Ay, doy güey. Lamento lo de la gallina. Lo de tus programas. De veras, estoy contigo. Sí, hombre, se nos murió un buen programa. Ya no veremos a Aron Abasol o al Maestro Hoyos o a Luega Menó. En fin. Yo no sé de qué abre si su programa era muy malo. El personaje se le dice, diga. ¿Qué es eso de pregúntame, pregúntame? ¿Por qué? ¿Por qué nada más ca? Que lo diga bien. Pregúntame, no. Si va a decir las cosas, que las diga bien. Y luego el de... Oígame, cállese. ¿Dónde está la gracia? Y el otro, oígame, no me ahorcó. Me ahorcó. ¿Qué crees que somos idiotas o qué? Ni lo ahorcaban. Ahorcaban. ¿Ah, tú también vas a estar de mamilada? Programas, programas, bueno, los de Ortiz de Pinedo. Ahí sí se dicen cosas inteligentes, pensantes. Es altruistas, compón.